El gobierno de Nicaragua pide a viajeros que nunca se han aplicado la vacuna contra el COVID-19 presentar una prueba de PCR negativa con 72 horas de anticipación. Jimmy Romero con los detalles. A excepción de los viajeros que portan su esquema completo de vacunación contra la COVID-19, el gobierno sigue pidiendo como requisito para ingresar al país la prueba negativa de PCR a quienes no se han aplicado las vacunas, informaron empresarios ligados a los servicios de viajes aéreos. Si el pasajero no está vacunado, sí obligatoriamente tiene que presentar su prueba PCR hecha en un rango de las 72 horas antes del ingreso al país. De igual manera, es requerido por las aerolíneas que se llene un formulario. Este formulario es para uso meramente de migración para el ingreso a Nicaragua. Y este formulario también se tiene que llenar en un rango de tiempo establecido. Se espera que con la eliminación del requisito de la prueba negativa de PCR, la actividad turística en Nicaragua empiece a recuperarse tras varios años de contracción, tanto en el arribo de turistas como en los ingresos de divisas que generan para el país. Bueno, hasta el momento no hemos tenido como que una gran demanda, más bien estamos trabajando en base a lo que ya está vendido. Sí se espera que con este requisito menos podamos tener la respuesta de las otras aerolíneas que faltan, que es American Spirit United, que regresen al país para tener mucha más demanda y que los precios puedan bajar. Este jueves pasado, el Ministerio de Salud orientó a la Dirección General de Migración y Extranjería y a la Administración del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino que los viajeros que presenten el esquema completo de vacunación ya no requerirán cumplir con más requisitos para poder ingresar a Nicaragua. Jimmy Romero, Acción 10.